Vámonos, Dios es el coro, cántelo con mucha fe. A tu lado andar, Señor, esa es mi oración. Cada día en tu amor siempre guárdame salvado. Denle un fuertísimo aplauso a nuestro Dios. Puestos en pie, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga esta noche. Acompáñenos en oración. Padre, te damos gracias por el día que nos regalas, la oportunidad de estar en tu casa una vez más, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar, Señor, de regreso un día jueves, escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Querimos, Espíritu Santo, que esta noche puedas visitarnos, que fluyan los milagros conforme a la necesidad, de mis hermanos, Señor. Y que aquellos que vienen en camino los puedas traer con bien, Señor. Aquellos que nos ven a través del Internet reciban también de parte de ti ese milagro, los que están en la radio y la televisión. Le pedimos que nos guardes, Señor, grandemente, durante lo que resta de la semana. Así también, Señor, cumple. Escucha nuestras oraciones y nuestras súplicas entregadas únicamente. Esta noche, Padre, entregamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar su asiento, mis queridos hermanos. Si trajo su ignario, acompáñenme al himno número uno para el día de hoy, recordando que lo amamos a Dios con todo nuestro corazón y con unánime voz. Por favor, cántelo con nosotros. Es el himno número uno de su ignario. Cantamos a nuestro Dios con mucha fe y decimos... Te lo amamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos dices perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado cortarte. Salud en la cruz. Salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos. Unidos, Moab, a la gran trinidad. Es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Si de verdad lo quiere verle ese fuertísimo aplauso a nuestro Dios. Y miren que le sigue, himno número dos. Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío lo ores de verano. Cántelo, es muy bueno cantar y adorar al Señor en una tarde como esta. Decimos al Señor. Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío lo ores de verano. Santo, 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 santo. Que adoramos, reverentes, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro. Santos escogidos que adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro. Brinden ante el trono y el cristalino más. A ver, recítelo, santo, santo. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra mañana de tu nombre. Ante ti que ha sido, que eres y serás. Santo, 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 santo. Por más que estés pelado e imposible sea tu gloria a contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus ojos, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y mire que interesante por ser tres veces santo. Den ese fuertísimo aplauso a nuestro Dios y Salvador. Esta noche como lo hicimos el jueves anterior, tenemos un testimonio maravilloso. Les recuerdo que su iglesia cuenta con un ministerio llamado Retorno. Nuestro hermano José Roberto Pérez contará cómo vino el Señor y cómo también ha sido su recuperación hasta el día de hoy. Le damos un fuertísimo aplauso y bienvenida. Hermano adelante, pase por favor. Acompáñanos, cuéntenos cómo vino el Señor. Yo le bendigo, hermanos, mi nombre es José Roberto Pérez Flores. Vengo a dar este testimonio de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por haberme rescatado de las garras del alcohol. Entiende que yo empecé a tomar 24 años. Y yo le pedí a Dios, va, de que me dejara el vicio, va, pero no podía, hermanos. No podía. Empecé con las cervecitas y terminé ya con mi vida ingobernable, que no la podía dominar. Yo pensé, decía que iba a dominar el alcohol, va, pero fue imposible. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible, hermanos. Quiero decirles también, también que agradezco, pues, bueno, el milagro que he recibido yo de este, del vicio. Es, desde el momento que mi familia me trajo al ministerio de retorno, va. Allí he logrado estar en sobriedad por ocho meses ya, hermanos. Amén, fuerte el aplauso. Qué bueno. ¿Ellos ya eran cristianos antes de que ustedes vinieron, hermano? ¿Ellos ya eran cristianos o familiares? Sí, ellos eran cristianos. ¿Usted no quería nada con Dios? Yo sí, es que eso es lo que yo tenía, pues, de que yo ya conocía de Dios, pues, ¿verdad? Y andaba en el pecado, pues, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, como les digo, estoy en el ministerio de retorno, pues, ahí estoy bien, pues, no me hace falta nada. Agradezco al pastor general por su visión, pues, que tuvo, pues, para, con los drogadictos y, este, los que andamos en oficio, va. Y agradecer al pastor Junior también, pues, que sigan adelante en este proyecto para que salven más vidas, va. Y, este, agradecer al tío Meme también por sus consejos que nos da cada día, pues, este es mi testimonio, hermanos. Le agradezco mucho. Muchas gracias, hermano. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Denle un fuerte aplauso. El ministerio de retorno, si quiere más información, comuníquese con nosotros. Queremos ayudarle. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie, mis queridos hermanos. Vamos a saludarnos. Y, siendo de la misma iglesia tú eres, y detrás del Calvario tú estás, testimonios que pueden cambiar su corazón y su manera de vivir. Acompáñenos. Adoramos a nuestro Dios. Y, de la misma iglesia tú eres, si detrás del Calvario tú estás, y si tu corazón es como el mío, danme la... Saludos a su vecino. Bienvenidos un día jueves a la casa del Señor. Querido hermano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás bienvenidos. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermanos, y da la mano a tu hermano. Da la mano a tu hermano, da la mano, y da la mano a tu hermano, da la mano, y dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa. Da la mano a tu hermano, y diga conmigo, él es mi rey, él es mi rey, por eso yo le canto. Y él es mi amigo, no hay otro como él, todos los días alabanza yo le canto. Aleluya, él es mi rey, y que lo sepa el mundo, solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz. Eso es, iglesia. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, y solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo, alguien está aquí, y yo sé que es el Señor, él puede bautizar, y yo sé que es Cristo, puede bautizar, y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser, a un Cristo de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo, yo siento en mi ser, que ángeles del cielo, acampan a mi lado, y me ayudan a vencer. Gloria al Señor, es un fortísimo aplauso a nuestro Dios. Hermanos, permanecemos en pie, vamos a adelantar, para recoger nuestros idiomas ofrendas, darle al Señor la parte que le corresponde. Quiero agradecerle a usted también por ayudar, colaborar con cada uno de los clubes y ministerios de la iglesia. La ayuda social que llega a los diferentes lugares, a las bartolinas, a los penales, al mercado, a los semáforos, usted no sabe donde su iglesia está durante el día. Quiero invitarle para que forme parte de uno de ellos. Enamórese del ministerio que usted más quiera, la radio, la televisión, esta noche a las personas que están a través de la página del internet. En las redes sociales, Dios es bueno con nosotros. Todo eso lo hacemos a través de los idiomas ofrendas. Las repetidoras de la radio, donde hay personas que siempre están pendientes, queremos agradecer también. Esto se hace con la voluntad de Dios y con la fe, únicamente puesta en el Señor. Por eso vamos a cantar y vamos a decir con mucha fe y con todo el corazón, lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es. Su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y preste, damos su buen día. Y decimos amén, amén. Oramos al Señor Padre, te damos gracias porque consagramos delante de ti los idiomas ofrendas. Le pedimos a Espíritu Santo que nos puedas ayudar esta noche, que bendigas al loro alegre, bendice a los que están en necesidad. Sobre todo Señor, danos ese deseo de poder honrarte con los idiomas ofrendas. Le pido Señor por aquellos que no tienen trabajo, proveele Señor y dales esa bendición hasta que sobrebunde. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y gracias hermano Ricardo Paredes, vamos a ponernos en pie, mis queridos hermanos, con la predicación a esta hora de la noche, nuestro Pastor General. Muy bien hermanos, bienvenidos a la Casa de Dios. El mejor lugar sobre la falda de la tierra, donde podemos estar. Cuando usted escuche la palabra calentamiento global, acuérdese, y si lo necesita, solo vale un dólar treinta centavos, yo no sé cuánto vale un video de mis hermones. El infierno se está acercando. Veíamos ayer, creo que fue aquí en otro país, Dice, como lo dijo el hombre, yo he cortado quinientos pinos de mi tierra. Porque el gorgojo ese, que está comiendo los pinos, viene de abajo. ¿Y por qué viene de abajo? Porque el calentamiento global, le ha quemado, primero, le ha quemado su sustento. Ellos viven bajo la tierra, pero ahí ya no hay gusanitos, ya no hay nada. Ellos son chiquititos, no hay que comer. Ya no hay nada. Entonces, ¿y por qué salen a la superficie? Porque está caliente el ambiente de ellos abajo. El calor viene de abajo para arriba. Cuando usted vea los polos, o los hielos deshaciéndose, el calor no es por los rayos del sol. Se deshacen porque el agua está caliente. Esta semana pudimos ver una expresión bien clara. Cuatrocientas ballenas. Salieron a las playas, no sé de dónde, australia, no sé de dónde, neozelania, y toda la gente salió a quererles devolver. Salieron y fueron a la orilla. Dicen que solamente unas ochenta lograron meter a mano de nuevo. ¿Por qué salen? La ballena es un animal de clima frío. El clima frío. Y recuerden que el mar, por favor ponga atención, el mar lo hizo Dios para forrar la tierra. Yo antes me preguntaba que por qué tanto agua, porque no hay más tierra, sino que el mar. Es por eso que el mar es siempre helado. Siempre es helado. Acá en nuestros territorios de vez en cuando, es helado. Porque es el suéter de la tierra. Para que el infierno no nos consuma. Y por eso las ballenas venían huyendo. Y se fueron a morir, de calor. La gente quería meterlos al agua y todo. Esto está difícil. Ese señor al ratito se veía que estaba dándole a todos los pinos. Y el gorjito, el gorjito va por abajo. Entonces, ¿qué sucede? El gorjito le come el alimento al pino. Y después se come el pino. Pero él se come la savia que está absorbiendo de la tierra por el calor. Cada día va a subir el calor, va a subir el calor. Hasta que este calor haga explotar el anídrido de carbono que está allá. Usted va a ver la contaminación, la contaminación, que los buses, que esto, que los Estados Unidos no corrige, que los chinos contaminan más que los otros. Y tienen convenio de contaminación porque va todo el monóxido de carbono, que siempre es energía, y se acumula en el cielo. va a haber un momento que va a calentar tanto que va a explotar y ahí está en su Biblia. En el segundo de Pedro 3, 21, por ahí. Y los elementos ardiendo serán desechos. Y todo lo que en la tierra hay, no quedará nada. Solo dicen nuevos cielos, nueva tierra. No hay necesidad de perderse. No hay donde perderse. Calentamiento global está saliendo de abajo para arriba. Vamos a orar por nuestros milagros en esta hora. y especialmente quiero orar esta noche por las enfermedades en general. Además de nuestro Padre nuestro, te pido por nuestros ojos, Señor, nuestras diabetes. Señor, te pedimos por lo que estamos un milagro de un empleo. te suplicamos ahora, Señor, por la enfermedad que puede estar alojada en este cuerpo que es tu templo, Espíritu Santo. Límpialo. Haz un milagro. Así mismo, Jesús, es tu sangre la que circula en nosotros. Por favor, un milagro de salud. Se alimento a los niños con cáncer del blum, los tiernitos con cáncer de maternidad, los ancianitas de la siluza, Señor, los más necesitados de la tierra. Danos un milagro, danos un milagro. Por favor, Jesús, en tu nombre lo pedimos. Amén y Amén. Le damos un buen aplauso al Señor. bien, tenemos un un enseñanza muy, 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 muy importante para todo el pueblo de Dios y para nosotros que siempre este día jueves y el domingo aprendemos un poquito. Algunos de ustedes quizás no no conocen muy bien ese asunto del calentamiento global. Hoy salió una noticia que se desprendió un témpano de hielo enorme. No es tan grande. Se desprendió porque viene el calor abajo. como le dijeron a las ballenas en el cabal. Usted ve que salen un millón de pescados. Ese pescado es de agua helada. Y sale porque muy caliente. Hoy sale y dice y si continúa así dice vamos a a subir un poquito dice el nivel del agua del mar. Es otra cosa. Pero lo que sí que el hombre está labrando su propia aniquilación. Y usted es parte de ella. Ahora están ahí en la asamblea queriendo que los buses le por favor pongan atención a este programa que sacan en la televisión viendo las cosas naturales. Sí, son tan ciertas. No hay donde sembrar, no hay un pedazo de quesos sin fugicidas. Ahí está todo lo que están contaminados. Así que nos estamos aniquilando solos. ¿Y qué que manda esto? ¿Cómo hacemos para salvarnos? Yo vi una película en la televisión que los grandes millonarios del mundo mandaron una película, ¿verdad? En una montaña abrieron ahí, ahí tenían un gran nave de hierro inmensa para cuando viniera el desastre. Y todos los viejos llegaron en sus yates y ahí ya tenían sus carros de lujo ya tenían sus no creen que iban como los faraones echaban el montón de comida para comer a otro lado llevaban dinero para ir a comprar nada que se se den a todos los inglesos que lo descubrieron pero bueno lo que yo quiero instar es todos esos la desesperación de la salvación me gustan esos títulos el último día no sé qué en el apocalipsis me encanta ver cómo cuadran ese terremoto de los ángeles cosas enormes que están sucediendo y no les ponemos atención estos problemas de la inmigración han soltado tonto como Donald Trump hay todo en el mundo todo en el mundo el de Corea del norte yo no sé si lo mandó a matar pero su hermanastro o sea su hermano mayor medio hermano este le quitó el trono sólo porque él quería ir a disneylanda y llevaba apaporte falso se lo agarraron en Japón y ahí se ha mantenido por indonesia y cuantos de más de unas mujeres con unas agujas envenenadas se las metieron al gordito más alto que este que estaba y murió es el mundo en el que vivimos es el mundo en el que vivimos pero ahora aquí hay una situación bonita y espero que usted la pueda aprovechar vamos a buscar Génesis 15 1 búsquelo por favor que le va a gustar vamos a hablar de cómo hacer tratos con Dios este es un sistema de gozar de los beneficios de Dios por medio de hacer tratos con el abierto perdóneme padre bendicenos llénanos espíritu santo suple nuestros cuerpos que es tu templo sánalos en nombre de Jesús amén le decía que que queremos dejar claro que el trato es entre dos personas entre dos entes no gente no gente o sea un partido con otro partido los tratos tratos este es un trato donde no permite la introducción de nadie con eso yo quiero decirle que los pañuelitos y que el agüita yo quisiera que fuera cierto pero no puede ser traiga no sé cuánto y le voy a dar un trapito al agua bendita no puede ser el trato es entre usted y Dios Dios siempre está buscando su acercamiento entienda eso Dios siempre está buscando su acercamiento a Dios no le guste los cheros que ni lo voltean a ver aún no se puede dar cuenta de tuve algunos compañeros en la escuela en el colegio donde sea y hoy cuando van por la calle los doce se los deja entendido que no se vieron por tanto tiempo Dios no busca esas amistades esos cometas que vienen cada cinco semanas al culto Dios espera que tu estés cerca de el especialmente ahora que esto ya requiere reflexiones cuando hablo con algunos señores me ponen un poquito más de atención mira a todo y esto un poquito más de atención yo claro hacer tratos con él la biblia enseña de varios tratos por ejemplo en el versículo uno después de estas cosas vino palabra de Jehová Abraham en visión ahí viene una situación no temas porque yo soy tu escudo tu galardón será sobremanera grande el señor le dijo tu escudo vas a tener pero ya va a contestar él yo para que quiero si un mayordomo esclado el hijo de ese más no va a ser mi heredero no me gusta esa agresividad me encanta la gente que puede hablar con Dios sin darse golpes de pecho y sin sonar ninguna campanilla si Dios está dentro de nosotros fíjense que el versículo dice Cristo en vosotros la esperanza de gloria y que más quiere pues un buen aplauso al señor Dios está ahí adentro el espíritu santo está con él es una sola persona ahora los tratos que se hacían en los tiempos bíblicos se hacían tratos el señor es un hombre de tratos es un hombre de pactos el señor pacto iba a enviar un redentor y da premio y dio premio por eso por ejemplo uno de los tratos que hacían es el trato de las sandalias yo llevo un par de sandalias y entonces después de las sandalias yo este me voy a hacer trato con usted de algo le voy a dar dos cabritas no es que y que hago para que no quede como que firmamos un contrato con un abogado le doy una de mis sandalias usted me da una de las suyas porque porque las dos son iguales en el desgaste y cuando queremos reclamar mire aquí está mi sandalia mire y hay un del sumo sacerdote le dice mire hay un trato aquí es Dios luego también tenemos el trato de las de la sal agarraba una redoma de sal se sacaba un puño y se hacían dos tantos se ponía en una bolsita se amarraba bien la bolsita se amarraba bien eso es porque la sal va perdiendo su sapienza no su se hace insípida entonces a la hora de alegar usted dice yo tengo la sal enseñe la suya enseñe la suya y alguien probó las dos sal son igual a usted le debe entrar por la sal estamos bien luego tenemos el trato de las piedritas vamos a un río en un camino donde hay dos piedritas iguales agarra una y agarra la otra decimos tal día vamos a juntar y vamos a apagar lo que hemos pactado y tenemos también el trato del mojón llegar a la vera de un camino y poner dos o tres piedras cada uno dos piedras dos piedras suyas la ponen ahí y con el tiempo vamos a venir al mojón y ese será nuestro trato del trato que hicimos también ahora los pactos personales son lindísimos son lindísimos yo no me canso de mencionar ese trato un hermano hombre normal muy educado pequeño de escritura blanco de antio amante de su familia tenía una casita o dos en San Pedro Sula tenía dos camiones creo que acarraba acarriaba verduras y guineo al mercado de la tiendona no sé qué cosa hubo en la aduana no sé qué hubo total que lo perdió todo ellos vivían en Santa Tecla lo perdió todo entonces él lo único que consiguieron después de eso con su esposita era poner un puesto de huevos en el mercado de Santa Tecla y compraron un puesto pusieron un puesto de huevos y tenía una deuda de un millón de colores un millón todos lo que quedaron los puchitos que le quedaron de deuda y entonces se viene oí no esperando un día estaba sentado por aquí allá arriba por ahí por aquí y agarró un sobre diezmo ya me había oído a mí hablar de tratos yo tengo yo tengo trato de la de la vaca enferma tenemos en la casa una vaca pero está enferma y nadie nos da nada ¿cuánto quiere? yo quiero doscientos pesos bueno usted la quiere vender de veras pídele a Dios que le dé doscientos veinte vaya y usted le va a regalar a Dios los veinte no va a perder nada en la tarde en el culto el domingo en la tarde un pastor llegaron a traer la vaca cosas que usted no se imagina luego había una señora con una refrigeradora como se apagó ay y que hago con ella y no me sirve ni nada sacarla a la calle le dijo el marido a ver alguien te da algo por el cumbo yo voy a pedirle pues pedirle y en cuanto pues yo voy a pedir cincuenta pesos el cumbo es así la cosa es que ahí la tuvo en el andén de la casa y dice la señora bueno señor si la venden en sesenta días son tuyos el trato si la venden en sesenta días son tuyos porque Dios obedece esos tratos porque Dios quiere que usted y yo le creamos que el es real el es una persona eso es lo que quiere quiere hablarlo con el entonces viene y en la mañana mismo pasó una señora y a fulana vende la refri y a la niña y a la niña le digo ahí cuanto quiere sesenta le dijo vaya pues le voy a decir a mi hermana me la venga me la venga a traer con el pícamo aquí le dejo el pisco y yo lo sento que perdió nada volviendo a mi hermano se sentó allá y le dijo a una hermana eso yo doy fe que yo he tenido en mis manos todo eso le dijo hermana tiene un bolígrafo no le dijo la hermana yo solo lápiz tengo le dijo apréstemelo pues un lápiz entonces viendo el hermano sacó de su biblia un sobre se puso a orar un poquito la hermana no le preguntó pero si escribió en el sobre diez diez mil colones la hermana no cualquiera dice este está chifladito verdad si chiflado está usted por no creer en dios y usted está chifladito entonces y resulta que él es cristiano no juega lotería por 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 su madre que se le pide que se le pide que se le pide que se le pide se le prohíba no 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 juega no juega no juega no juega en eso venía con unas cajas de huevos caminando para el mercado en la mañana con su ayudante y venía el billetero para fregarlo pero ya lo conocía don fulano mire que el jueves va a ser la del premio mayor y va a ser un millón y el niño ¿cuánto vale? le dijo doscientos ay no le dijo me voy a dejar tiempo para la comida no mi madre fue seguirlo detrás mire hombre el premio lo anda buscando así como dicen ellos vean el premio lo anda persiguiendo además le dijo no no tengo le dijo solo tengo ciento noventa y cuatro me faltan seis y viene el empleado le mete la mano a la bolsa y le da los seis pesos vaya don fulano compre el hombre y lo compró el jueves o el viernes miércoles en la noche llegó el vendedor don fulano pom 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 se corrió la lotería y usted se la sacó no creía pero ahora viene el problema de los tratos hermano si vas a jugarle la vuelta a Dios porque de cien mil pesos no cualquiera los tira siente que le están arrancando la matriz están desgarrando los ovarios a todos los varones entonces entonces no pero no domingo me vino temprano y me dijo que quería hablar conmigo yo la recibí allá está en mi oficina de ese lado y le traigo el pastor me dijo y me contó la historia no le creo y abrí un cheque de caja por cien mil colones y me enseñó el sobre también porque le dijo a los diáconos que le devolvieran el sobre el sobre decía cien mil colones pero pero era el trato con Dios le sacas de la deuda este regalo cien mil a que Dios no puede ser comprado no hombre con que nos bajan nos bajan con ese compre un un trapito con la unción que no sé qué y en el chorro han mojado las cosas y que si usted pone 50 dólares Dios le va a dar hoy miren unas ladronadas no permite intermediarios a los tratos si Dios quiere hacer un trato se lo va a decir a usted se lo va a decir a usted entonces por ejemplo hay tratos personales como como usted no se imagina usted quiere un empleo fácil muchos lo han hecho y no han cumplido a ver como les ha ido no lo sé ay mejor si me das un trabajo yo te prometo que voy a diezmar y después cuando estamos ya con el trabajito y todo este mes no me alcanzó señor así que voy a ver si si el otro mes te abono vaya cree que está en credomático a ver si te abono decía no es trato Dios no puede ser burlado no sé pues no sé si te lo va a cobrar no sé yo de eso no sé yo solo sé lo positivo los tratos que usted quiere lo que usted quiere por ejemplo vender aumente el precio poquito y el sobreprecio regáleselo a Dios pero desde antemano regáleselo a Dios regáleselo a Dios el sobreprecio para que el señor le beneficie mire pero cantidad de cosas y dice ahora mire usted en el versículo después de estas cosas vino palabra del señor diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo tu galardón sobreparela grande y Abraham dice como no y no puede embarazar a mi mujer lo mejor está creyendo que yo soy gay no la puede embarazar y comienza el trato y dice el que me darás si siendo así quedando sin hijo el mayor dono de mi casa ese de la masena el diécer ese va a heredarme un hijo de mi esclavo y vamos a decir que va a ser grande mi galardón y tener hijos en aquel tiempo era un gran privilegio porque le ayudaban al padre a trabajar y en el 3 dice dijo también Abraham mira que me has dado troll no ve aquí que será mi heredero este esclavo nacido en mi casa me encanta a mí que aleguen cuando usted alega con dios es porque le ha creído usted no alega con dios digo alegar con respeto verdad no alega con dios porque no cree en el cree que se van a burlar de usted alega con el hace unos días estaba yo alegandito con el dios santo espíritu nuestro cuerpo es tu templo pero tengo casi 3 4 metros que no me quitan esa plaga de la picazón de todo mi cuerpo casi me desangro con cepillos con eso como es que a ti te gusta espíritu santo la biblia dice que el cuerpo de la persona es el templo del espíritu santo señorcito santo como es que a ti te gusta morar en un cuerpo que no sirve si yo me levanto dos veces en la noche con un cepillo y tengo el montón de asuntos que me he hecho todo el lado de las cosas me ponen no tienen hasta en la refrigeradora ahora todo y le doy gracias porque que tengo los medicamentos que los puedo comprar que mis hijos me los traen de Estados Unidos porque hay que comprarlo allá entonces pero pero le digo yo le se lo digo como es posible señor yo te he recibido le dije esta mañana como mi salvador personal yo con respeto y tu me lavaste con mi sangre me sacaste la sangre sucia me emitiste tu sangre la famosa transfusión que hablamos como es que puedes vivir en un cuerpo con tu sangre con todos estos males yo reconozco mi edad pero esta sarna no tiene nada que ver con la edad algo que está chocando en mi ser o algo alimento o pastil eso es y eso es lo que le dijo Abraham como no va a ser grande nadie quiera hemos podido con mi señora tener un hijo oh me encantan esas cosas me gusta que porque porque hacemos a Dios real usted no habla con él no es real usted está tirando oraciones al firmamento señor yo te bendigo por los siglos de los siglos eres grande oh señor está bien está bien está bien esa oración estamos hablando de tratos en esta tierra así como están las cosas todos estamos necesitados la fiscalía enchuchando al que se le pone enfrente todos estamos expuestos todos estamos expuestos entonces hable con él dígale que quiere pero por favor que ofrece como dice en el mezclado no se vaya chula ofrezca y usted le dio un precio muy barato que le va a decir ya me lo he hueviado mami me lo recetan también entonces pero pero haganlo real porque aquí está hablar perdí y decir padre también dijo Abraham mira que dice no me ha dado problema y luego miren el 4 luego viene palabra que va diciendo ahí viene ya respuesta que al reclamo al reclamo usted está pasando por una mísera vida porque no habla con él esta noche y le dice usted a él señor como es que en mí no es cierto aquel versículo que dice que he venido para que tengas vida y vive en abundancia mire como estoy como es el señor que trajimos de San Julián al hospital escamado todo escamado y lo trajimos para que lo vieran lo vieran en el hospital y en la noche se desesperó y se salió y se fue bajo el agua y se salió y se fue y me he hecho pedazos de la piel yo me quedé callado no pregunté nada ni nada no es mi negocio pero dice el 4 vino diciendo no no te hará esto sino que un hijo tuyo será el que te hará yo siempre comparto contigo pero si tú no te entiendes con él como va a hablarte así fíjese que Abraham ya estaba diseñado digo yo desde la fundación del mundo de que sería el primer judío sobre la tierra Abraham Abraham el hebreo ya estaba como va a creer que no te voy a dar un hijo y ahora dice ahora una palabra un hijo tuyo será el que te el que te el que te que te ya Dios se comprometió un hijo viene un hijo viene un hijo viene un hijo viene quiere un consejo para lo recién casado señor señorcito lindo yo no me casé con mi esposa para fornicar si eso ya ya hacíamos peninos antes yo me casé con mi esposa para tener una familia y como es que no podemos concebir un hijo hable porque yo me siento que nosotros aquí lo que somos somos unos fornicarios hable entiéndose con él haga un trato con él le prometo presentar al niño le prometo que lo lleve a la iglesia y a la edad propicia yo le le diré que como se llama que que reciba a Cristo y le digo a Cristo y le dijo a Cristo y le dijo mire 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 como 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 se cree de lo que él es mire y lo llevó fuera y le dijo como en el 5 mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puede contar y le dijo así será tu descendencia que habrá dicho sin un hijo así será créale a Dios hombre mire en el nuevo testamento la última vez que lo escuché hay un hermano que ya está con el Señor en el nuevo solo en el nuevo hay 820 promesas que nosotros no las creemos en el antiguo testamento no se cuantas pero 800 nunca se me olvidó de que oí el número hay 820 promesas mire si las puede contar y le dijo así será tu descendencia un hijo y más porque si Dios te va a dar un hijo te va a dar una cuna te va a dar leche te va a dar para los pañales te va a dar salud porque tú no eres médico porque tú no eres creandero porque tú eres una primeriza que no sabe ni cambiar un pañal Dios conoce todo eso Dios sabe como nos trata pero nosotros lo ignoramos demasiado a Dios lo ignoramos demasiado mucho 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 y no lo tratamos como persona nos tratamos como un Dios en las alturas ay señor no señor está aquí adentro aquí adentro venga de confianza dice aquí y creyó a Jehová dice el 6 y le fue contado por justicia usted cree que Dios puede hacer ese trate con usted hágalo si no no lo haga no 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 usted va a vender una casa y dice si vendo la casita le voy a dar al señor mil dólares al señor yo no digo al señor va en cuanto la que en tanto yo le pido al señor que la venga en tanto usted no cree que Dios puede traerle el cliente pues no la haga no la trato tiene que creer en Dios tiene que creer que es capaz de cumplir con ese sobreprecio tiene que creer le dio buen aplauso al señor y creyó a Jehová y le fue contado por justicia esa es la ley para que los pactos sean reales 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 fíjate que allá cuando Eva y Abraham pecaron él prometió un redentor se lo dijo a la culebra aquí que la mujer te herirá en la cabeza la mujer el simiente de mujer y tú le herirás al calcañal en la cabeza es porque al diablo lo meten al pozo sin fondo al final de los días y el herir el calcañal son los clavos de la cruz de Cristo en los pies pero entonces en aquel tiempo el trato era que si tú creías que Cristo iba a venir en esa promesa que iba a aparecer en Jerusalén y muchos lo vieron se acuerda usted de aquella vez que Jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo y ustedes ¿quién cree que soy yo? si no han creído en él no pero si ellos dicen tú eres el Mesías salvos ¿por qué? porque el pacto era creer que el Mesías vendría es el pacto creer que el Mesías vendría después viene y hay otros lugares que se expresan verdaderamente este es el Hijo de Dios verdaderamente ¿y quién te lo ha dicho? Pedro dijo tú eres el Cristo el Mesías y mi padre te lo dijo él creía él decía aquel anciano estaba esperando en el templo que pudiera ver a su Mesías y vio a la Virgen embarazada y dice hoy ya puedo morir en paz o sea allá viene mi Salvador esas se salvaban pero luego llegamos al Nuevo Testamento cuando ya Cristo ha venido y ¿qué dice? estamos en la Santa Cena el que coma este pan no tendrá hambre jamás y el que coma esta copa no tendrá sed jamás ¿qué dice? esta es la copa del Nuevo Pacto en mi sangre y ahora ¿cómo es? hoy tienes que recibir a Cristo para sacarte la sangre que nos sirve que nos dejó Eva y y inyectarte con la sangre poderosa del Hijo de Dios este es mi pacto este es mi nuevo pacto en mi sangre anula aquel pacto que nos salvamos por creer que Cristo iba a venir y nos pasamos al pacto de su sangre creyendo que Cristo ya vino lo mismo por la fe por la fe es un pacto serio luego tenemos en el ocho y respondió Señor ¿en qué conoceré que la he de que la he de de ver? ahí estamos pregunta hombre pregunte hable con él dame una señal Señor yo quiero esto te daría esto te daría lo otro dame una señal Señor yo quiero aquello quiero lo otro le está diciendo Señor ¿en qué conoceron? bueno vamos ¿en qué conoceron? ¿En qué conoceré usted está afligida porque le van a quitar su casa? Póngale una señal. Si de aquí a mayo no me han sacado, es que tú me vas a ayudar. Está bien. Está bien. Póngale una señal. ¿Y por qué no? Si Dios es una persona, el Espíritu Santo es otra persona. El que suaviza, el que nos induce, el Padre Celestial es otra persona. Pero entonces, ¿qué sucede? Pregunte. Dice, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué conoceron? ¿En qué conoceré? Miren lo que dice el nuevo. Y le dijo, ese ya es un, lo que él iba a hacer ahí es un milagro, ¿verdad? También una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto, lo partió a la mitad, lo puso cada cual por mitad, enfrente una del otro. Bueno, en el once, y descendían aves de rapiña por los cuerpos y habrán las ahuyentado. Ahora, hay algunos pactos que son bien prácticos, que valen la pena, que usted aprenda a hacerlos. Por ejemplo, estamos orando por un milagro, que es un empleo, y todos los cultos, y todos los cultos, que ha ofrecido a Dios. ¿Por qué se lo ven? Y dice que, hay un muchacho que es un ingeniero, pero que vino jovencito. Él estuvo ocho, nueve años, en el seminario para ser sacerdote. Y siempre que salía del seminario, se iba al centro, donde estaba aquel gran edificio del Banco Central de Reserva. Creo que hoy ya no está ahí. Se apoyaba en aquellos grandes lajas que habían así de mármol. Decía, él no era cristiano. Pero él conocía a Dios. Señora, aquí quiero trabajar yo. Aquí quiero trabajar yo. Y en el área de computación, dice que había cursado la materia. Aquí quiero trabajar yo. Y un día lo llamaron, lo entrevistaron. Él es muy formal, era. Acaba de morir de deficiencia renal. Edgar García. Entonces, le llamaron. Desde esa época se añale. Hasta el día que murió, ahora unos meses, trabajó en el banco. Se casó. Se casó, tuvo dos hijos, todo esto. Se casó, hermano. A tratos. Él no era cristiano. Y se iba y se apoyaba a veces. Decía, Señor, aquí. Y Dios se lo concedió. Él es una persona. Esa es su lección para el día de hoy. Él es una persona. No lo mire como Dios. Es Dios. Es Dios. Cien por ciento. Pero Él es una persona. Hable con Él como una persona. Tiene que tener usted un lugar especial para orar. Donde su esposa no cree que está hablando sola. Voy a estar aquí en esta ciencia. Voy a estar orando. Sí, ¿cómo no? Voy a sentar a la orilla de la cama. Voy a orar un ratito. Sí, ¿cómo no? Hable con Él. Si a mí no le gusta algo, yo se lo digo. Yo se lo digo. Mire, Señora, hágame el favor. Todavía le debo yo. Dígame cuánto le debo. Porque todavía me está cobrando. Y acuerdo a todo por lo que he pasado, yo creo que ya le había pagado. Pero sigo todavía. Hable con Él. Es una persona. Usted no puede hacer un trato con alguien que no lo conoce. Tiene que estar seguro de que Dios es Dios y que Cristo es Cristo. Y que el Santo Espíritu es el Santo Espíritu. Estar segurísimo. Un buen aplauso. Por ejemplo, un empleo. No voy a decir yo que levante la mano a lo que necesitan, un empleo. Yo he visto muchas personas que han hecho tratos con Dios, que buscan un empleo. Y prometen bien mal. No estoy pidiendo dinero. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero promete de amar. Y hay un trato. Pero menciona la palabra pacto. Es la palabra que le gusta. Este es mi sangre del nuevo pacto. Pacto. Algo por lo que dos pactamos. Dice usted, yo, si me das el empleo, Señor Mi pacto es que yo siempre te voy a dar el día ¿Y sabe lo que he descubierto? Que vienen a la iglesia tres, cuatro semanas después de conseguir el trabajo Y después, me imagino yo Que por no sentirse obligados, por su diezmo y todo, ya no vienen Se enredaron por ahí Ya no vienen ¿Usted cree que ese trabajo, ese trabajo, si usted engaña a Dios, va a ser perdurable y con ascensos? Ay, adiós Yo no soy Dios para amenazarlo a usted Yo solo le pregunto Y luego también Un aumento de sueldo No estamos hablando del diezmo, no porque hay un ingreso fijo Es a usted Un aumento de sueldo Yo he recibido varias ofrendas De personas que han venido y que dicen, pastor Yo prometí al Señor en mi pacto Entregarle a Él No son diezmo, no, no Todo el aumento del sueldo Tres meses Tres meses Buen pacto Buen pacto Ahora, espérese Mi querido hermano en Cristo Y usted que pierde Compactar con Dios Que pierde Usted no pierde nada Lo único que tiene que creer es a Dios Usted no va a decir Señor Yo te prometo Y ni siquiera he querido recibir a Cristo Lo dudo Lo dudo No, no, no Usted tiene Tiene Que creer Pero creer como persona Un aumento de sueldo Compártalo O regáleselo Si usted solo le va a dar a él tres meses Y él le va a dar a usted para el resto De los meses que trabaja en esa empresa Que pierde pues Si en este momento no lo está sacando No está perdiendo nada Y el momento que los ponga Tampoco pierde ¿Por qué? Porque nunca lo tenía Si eso el Señor se lo dio ¿Cómo que yo lo regresara? Involúclelo Pruebe Pruebe con cosas pequeñas Pruebe con Con el tambo de gas Señor que me duro Con algo Pruebe a Dios El Señor no le gusta que lo prueben El Señor le gusta que le crean Pero también Cuidado con los tratos De los sacaplaca Cuidado Eso no son tratos Esa es estafa Porque ahí hay una televisión Porque ahí hay una televisión que pone ahí Que levántese Levántese Vaya al teléfono Y marque y comprometase Para cinco o seis meses Y usted va a dar Cien dólares Cien dólares Mensuales Y el Señor le va a regalar una casa No molesteme Ya te fuiste a vivir bajo el puente No hombre no moleste Traiga veinte dólares Traiga veinte dólares Y llévese este territo con agua bendita ¿Qué qué? ¿Sabe lo que le pasó a un cura? Yo lo casé aquí por cierto Se llamaba Carlos Blanco Era colombiano el cura Y se salió de cura Y vino a parar aquí Nos hicimos amigos Y aquí lo casé yo Hoy está por allá por México Pero entonces Este cura Trabajaba ahí con Monseñor o con el obispo Ahí en la parroquia Y él andaba ahí Arreglándole todo al cura Y tenía la costumbre De que los domingos Después de almuerzo Todo el pueblo llegaba A llenar su pichelito de agua Y cuando ya los tenían llenos Iban a levantar al obispo Que estaba haciendo su siesta Y venía el obispo Todo adormitado Las siestas domingueras De los pastores son sabrosas Se duerme rico Después de predicar Entonces Y venía el cura Todo adormitado El obispo Ya estaba cansado De levantarse Lo tomé Y un día se enojó El obispo Y dijo Bueno Ya no hay problema Dijo Ya si Perdón El obispo Que lo Que lo levantamos No quisiéramos No quisiéramos hacerlo Pero Mire señor obispo Perdónen que lo levantamos No, no, no Dijo Ya no va a ser necesario Momentito Voy a bendecir el chorro Para que toda el agua Que salga Salga bendito Mire que bonito Lo arreglo Bendigo el chorro Y ahora vengan Los domingos Y llenen Yo quisiera saber De donde vino El agua bendita Que están vendiendo Del chorro Si aquí no puede venir Agua de ninguna parte Que no sea del anda El agua que viene En las botellas Es refinada Es lo que quiera Arreglada Como quiera Pero viene del anda Un hermano tenía Una Fábrica De fábrica De agua Y vino La Volaba La inspección Y todo Y llegó el hombre Y dice Ay usted Donde tome el agua Donde lo toman Todos Le dijo el hermano De donde Del chorro De la anda Y es el agua Que embotellan No Aquí viene el tratamiento Pero aquí no me venga A decir Aquí no hay ninguna Embotelladora de agua Que no viene Su botella De la anda Así es Todo el agua Es bendita De donde cree que La sacaron Pero hay que dar Veinte dólares Hay que dar Eso no es así Hable con el Hasta póngale La queja a el Y dígale Señor Que no me engañe Yo quiero más De ti Pero no así Cuidado Con esos Esos trinquetes Que hay ahora En la vida Ahí en Acá rato Unos trinquetazos De esos Cuidado Con Con ellos Sacaplata Uy Que mire Que bárbaro Ya no hay Ni que vender Ya no hay Ni que vender Yo de los milagros Ahí no me meto No, ahí no me meto Son verdad o mentira No me meto Pero que por Comerme una flor Aquí en el saco Yo voy a A encontrar paz En no sé dónde No sé Con él Con él Con él Con él Tenemos que Entregarnos Y también Cuidado Con los profetizos Y profetizas Sacadora de dinero Eso no son Tratos Le dije Hermanito Y hermanita Al principio Que en los tratos Con Dios No tiene que Entrar Nadie Usted y él No meta A nadie No que Mire yo He visto errores Graves Veo Veo Después estaba preso En Estados Unidos Y veo Veo Si Si Sale de la cárcel Las puertas Se abran Él va para el aeropuerto Si él va Imagínense Usted El hombre salió Cuatro años Después La señora Hasta le mandó Las valijas Pero no se meten Hablen con Dios No le acaso Eso está bien Son bonitas Porque ven visiones Hay de Que se alboroten No tenemos Por qué reprimirlas Porque la vida De ellas es mejor ¿Verdad? Porque ellas ven Ven a Dios Ven los carros De fuego Ven A todos A Juan el Bautista Está bueno Pero entiéndase Con Dios Cuidado Ahora vamos También Y es porque Seguro Están esperando Están oyendo Están oyendo Los privados De libertad Ahí tenemos Un montón De problemas Y para mí El trato Más fértil Que se puede hacer En privado De libertad Es el aceptar A Cristo ¿Cómo se pensan En el futuro Temporal? Allá en Mariona Hay un montón De pastorcitos Unos animalas Pero buena gente Ahora con nuestro seminario Ahí Un montón De pastores Acaban de graduar Un montón Seminario Taber Adentro De exo Esos pastores Son buenos Se le acercan A las personas Que son meroguitas Mira hermano Si usted no se rinde Ante Dios Y aquí no sale La trato con él La trato con él Y yo que le voy a dar Su alma De fin de cuentas Las almas ya son de él Si no No va a salir Se va a complicar Y complicar Y complicar Si no No va a salir Y Y mire que Ya tengo varios Varios Hasta creímos Que se iba a fugar Porque El jueves me voy Y decir El jueves me voy Y decir Y el jueves Le dio la orden De libertad Pero ese hizo Al revés El trato Porque Había un ingeniero Que le había metido preso Estar chupando Con el jefe Y el jefe dijo Que le había robado Una pistola Y una botella De wiki No me estoy A la cárcel Entonces El pastorcito le decía Miren ingeniero Si usted no acepta a Cristo Usted no sale Miren ingeniero Le decía Si usted no acepta a Cristo Usted no sale Haz que fregar Volver Pero con J Déjame tranquilo Y dije Si usted no acepta a Cristo Usted no sale Mirarle Le dijo Y cuál es tu interés Que yo acepte a Cristo Porque había hecho Trato con Dios Y yo lo voy a ganar A usted A Cristo Y entonces Que el me saque de aquí Ya Que que él Así que ingeniero Si usted no acepta al Señor No sale ni usted Ni yo Y el ingeniero Muy amigo De nosotros Y Le creyó Le creyó El ingeniero Venía de la oculta Que no había aceptado Si usted no acepta a Cristo No le va a usted Ni yo Primero fue el ingeniero Llegó a traer a la esposa Y le dije El pastorcito Ahí lo llevo A visitar a su casa Y a los días llegó Ya lo habían soltado Dios Es real Yo no es El Dios Que está en las iglesias Ahí parado Dios Es real Ahora recuerde Que es Danilo Que quiere Que ofreces No hicimos trato Pero fuimos con mi esposa A orar Por un niño Que tiene un cáncer Difícil En el cerebro Tiene dos añitos y medio Yo La familia Pues una familia Muy honorable Y todo Yo no había Cómo comenzar Dije yo ¿Qué tengo que? Romper el hielo Es una cosa Buena Entonces sí Y les digo Miren Es difícil Lo que les voy a decir Pero yo les vengo A proponer Que le ofrenden Sus almas Al Señor A cambio De la vida Del niño Yo no garantizo Nada Yo solo sé Que Dios puede hacer Yo sé Que este es uno De los métodos Para hacerlo Yo no garantizo Nada Y Dos hermanos Con sus esposas Ahora ahí Una gente Muy importante En el país Y Usted depende Ofrezcamosle Sus almas Y el Señor A lo mejor Nos regala La vida Del niño Se quedaron Viendo Ahí Ven Vaya Dije yo Y andaba El hermano Misael Con nosotros Y Y Yo dije Bueno Aquí tengo La Misael Es bueno Para el evangelismo Buenísimo Entonces Dije Aquí voy a Vamos a hacer Entre los dos El asunto Entonces Comencé Y les dije Bueno Vamos a orar Y oramos Por ellos Por ellos Y si Aceptaron a Cristo Entonces Misael Quisieras tú Preguntar Les preguntó Les preguntó Mora De Hondrinha Dije El cielo Por qué Tenemos a Cristo En este corazón No olviden Estos tratos No son muy comunes Yo tengo Yo tengo Yo tengo la obligación Porque Jesús Nos dijo Es necesario Nacer De nuevo Yo tengo La obligación De creer En Cristo Ahora con el Calentamiento global Peor todavía Pero Esta vez Le hemos Ofrendado Esas cuatro Almas Al Señor Hablé por teléfono Con ellos El niño Está en Houston Él hicieron Una segunda intervención Y Y está mejorando No puedo decir Nada de victoria No Es el problema Del Señor No quiero engañar A nadie Solo le cuento Que hay que hacer Trates de toda cosa Quiero un trato De Amistad con Dios Agenda Los cultos De jueves Y domingo Trato Y pida algo Pruebe Pruebe Yo lo reto A que pruebe A mi Señor Lo reto Que mi Señor A mí nunca Me ha fallado Pruebe Señor Te prometo Que hasta donde Sea posible Voy a estar aquí Los jueves Y Los domingos Y te pido Trato Como dijo El pastor Que me des Esto Ok Dejar un vicio Dejar un amante Le den un trabajo Lo que quiera Porque no se preocupe No le digo Por qué Porque eres El dueño de la tierra Y su plenitud Denle un buen aplauso Al Señor Señor Jesús Gracias Gracias por esta hora Gracias Hermanos Oficiales Oficiales Invitemos personas A Cristo Esa es la parte Más primordial Más primordial De nuestra existencia Por favor Por favor Acepte Acepte al Señor Y usted Y usted Y usted No olvide Que tiene en sus manos Un acercamiento Al Señor Con confianza Él es una persona El Espíritu Santo De fiel No se vaya sin Jesús Por favor No se vaya sin Jesús Venga Cristo Cantamos que si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Él la resolverá Orando Descansado 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 En el Señor Las pruebas Vígida Orando Bendita oración Ya puedo hablar Con Dios Orando Padre nuestro Gracias No olvides No olvides Nuestros milagros Recibe con beneplácito Los platos Los pactos Que podamos hacer contigo Te prometemos cumplirlos Señor Llévanos con bien a casa Bendice los alimentos En el hueco de tu mano En el hueco de tu mano Danos nuestro milagro Danos nuestro milagro Porque no te dejaremos Hasta que nos bendigas Buen aplausos Buen aplausos Todos los días Él puede bautizar Él puede bautizar Y yo sé que es Cristo Puede bautizar Puede bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser A un Cristo de poder Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Gloria al Señor De ese fortísimo aplauso A nuestro Dios Permanecemos en pie Vamos a adelantar Para recogernos De las ofrendas Darle al Señor La parte que le corresponde Quiero agradecerle a usted También por ayudar Colaborar con cada uno De los clubes Y ministerios de la iglesia La ayuda social Que llega a los diferentes lugares A las bartolinas A los penales Al mercado A los semáforos Usted no sabe Donde su iglesia está Durante el día Quiero invitarle Para que forme parte De uno de ellos Enamórese del ministerio Que usted más quiera La radio La televisión Esta noche Las personas que están A través de la página Del internet En las redes sociales Dios es bueno con nosotros Todo eso lo hacemos A través de los mismos ofrendas Las repetidoras de la radio Donde hay personas Que siempre están pendientes Queremos agradecer también Esto se hace Con la voluntad de Dios Y con la fe Únicamente puesta en el Señor Por eso vamos a cantar Y vamos a decir Con mucha fe Y con todo el corazón Lo nuestro Tuyo es Lo nuestro Tuyo es Su mano Iglesia Su mano Nos lo dio Por eso Gloria Honra y preste Damos Y decimos Amén Amén Oremos al Señor Padre Te damos gracias Porque consagramos Delante de Ti Los idiomas de ofrendas Te pedimos Espíritu Santo Que nos puedas ayudar Esta noche Que bendigas A lo alegre Bendice a los que están En necesidad Sobre todo Señor Danos Ese deseo De poder honrarte Con los idiomas de ofrendas Te pido Señor Por aquellos que no tienen trabajo Proveile Señor Y dales esa bendición Hasta que sobrebunde Todo lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Y gracias hermano Ricardo Paredes Vamos a ponernos En pie Mis queridos hermanos Con la predicación A esta hora de la noche Nuestro Pastor General Muy bien hermanos Bienvenidos A la Casa de Dios El mejor lugar Sobre la paz De la Tierra Donde podemos estar Cuando usted escuche La palabra Calentamiento global Acuérdese Y si lo necesita Solo vale un dólar Treinta centavos Yo no sé cuánto vale Un video De mi semana Y el El infierno Se está acercando Veíamos ayer Creo que fue aquí En otro país Como lo Dijo el hombre Yo he cortado Quinientos pinos De mi De mi tierra Porque el gorgojo ese Que está comiendo Los pinos Viene de abajo Y por qué Viene de abajo Porque el calentamiento Global Le ha quemado Primero Le ha quemado Su sustento Ellos viven Bajo la tierra Pero ahí ya no hay Gusanitos Ya no hay nada Ellos son chiquititos No hay que comer Ya no hay nada Entonces Y por qué salen A la superficie Porque está caliente El ambiente De ellos abajo El calor Viene de abajo Para arriba Cuando usted vea Los polos O los hielos Deshaciéndose El calor No es por los rayos Del sol Se deshacen Porque el agua Está caliente Esta semana Pudimos ver Una expresión Bien clara Cuatrocientas Ballenas Salieron a las playas No sé de dónde Austral No sé de dónde Nuevo Zelanda Y toda la gente Salió a quererles Devolver Salieron Y fueron a la orilla Dicen que solamente Unas ochenta Lograron meter a mano De nuevo Porque salen La ballena Es un animal De clima frío De clima frío Y recuerden Que el mar Por favor pongan atención El mar Lo hizo Dios Para forrar La tierra Yo antes me preguntaba Que por qué Tanto agua Porque no hay más tierra Sino que el mar Es por eso Que el mar Es siempre helado Siempre es helado Acá en nuestros Territorios De vez en cuando Es helado Porque es el suéter De la tierra Para que el infierno No nos consuma Y por eso Las ballenas Venían huyendo Y se fueron A morir De calor La gente Quería meterlos Al agua Y todo Esto está difícil Ese señor Al ratito Se veía Que estaba Dándole a todos Los pinos Y el gorjito El gorjito Va por abajo Entonces ¿Qué sucede? El gorjito Le come El alimento Al pino Y después Se come El pino A tu lado Andar Señor Esa es mi oración Cada día Cada día En tu amor Siempre Guárdame Salvador Dele un fortísimo Que vienen en camino Los puedas traer Con bien Señor Quienes que nos ven A través del internet Reciban también De parte de ti Ese milagro Los que están En la radio Y la televisión Le pedimos Que nos guardes Señor Grandemente Durante lo que resta De la semana Así también Señor Cumple Escucha nuestras oraciones Y nuestras súplicas Entregadas únicamente Esta noche Padre Entregamos todo En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Pueden tomar su asiento Mis queridos hermanos Si trajo su ignario Acompáñenme Al himno número uno Para el día de hoy Recordando que lo amamos a Dios Con todo nuestro corazón Y con unánime voz Por favor Cántelo con nosotros Es el himno número uno De su ignario Cantamos a nuestro Dios Con mucha fe Y decimos Te lo amamos Oh Dios Con unánime voz Porque en Cristo Tu Hijo Nos dices perdón Aleluya Te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya Te adoramos Bendito Señor Te lo amamos Jesús Y en tu trono de luz Has dejado Portarnos Salud De la cruz Aleluya Aleluya Te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya Te adoramos Bendito Señor Te damos Lord Santo Consolador Que nos llenas de gozo Y santo valor Aleluya Te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya Si de verdad lo quiere verle ese fortísimo aplauso a nuestro Dios Y mire el que le sigue Higno número dos Santo, 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 señor omnipotente Siempre al labio mío Lo ores de verdad Cántelo Es muy bueno cantar y adorar al Señor En una tarde como esta Decimos al Señor Santo, 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 Siempre a labios míos lo descerlará Santo, 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 santo,�adoro reverentes Dios en tres personas bendita trinidad santo, santo, santo santo, santo en numeroso coro santos escogidos que adoran sin cesar de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino santo, santo santo, santo la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad ante ti se postra mañana de tu nombre ante ti que ha sido que eres y será santo, santo, santo iglesia santo, santo santo por más que estés pelado e imposible sea tu gloria contemplar santo santo tú eres solo y nada hay a tu lado en poder perfecto con pureza y cariño y la última vez decimos santo, santo santo, santo santo, santo la gloria de tu nombre vemos en tus santo, santo en cielo tierra y mar santo, santo santo te adorará todo hombre Dios en tres personas bendita trinidad mire que interesante por ser tres veces santo dar ese fortísimo aplauso a nuestro Dios y Salvador esta noche como lo hicimos el jueves anterior tenemos un testimonio maravilloso les recuerdo que su iglesia cuenta con un ministerio llamado retorno nuestro hermano José Roberto Pérez contará como vino el Señor y como también ha sido su recuperación hasta el día de hoy le damos un fortísimo aplauso bienvenida hermano adelante pase por favor y compáñenos cuéntenos como vino el Señor adén Dios les bendiga hermanos mi nombre es José Roberto Pérez Flores vengo a dar este este testimonio de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por haberme rescatado de las garras del alcohol entiende que yo empecé a tomar 24 años hasta que yo le pedí a Dios que me dejara el vicio pero no podía hermanos no podía empecé con las cervecitas y terminé ya con mi vida ingobernable que no la podía dominar yo pensé decía que iba a dominar el alcohol pero fue imposible pero con la ayuda de Dios todo es posible hermanos quiero decirles también también que agradezco pues bueno el milagro que he recibido yo de de del vicio es desde el momento que mi familia me trajo al ministerio de retorno allí he logrado estar en sobriedad por ocho meses ya hermanos fuerte el aplauso que bueno ellos ya eran cristianos antes de que usted viniera hermano ellos ya eran cristianos o familiares si ellos eran cristianos usted no quería nada con Dios yo si si es que eso es lo que yo tenía pues de que yo ya conocía de Dios pues y andaba en el pecado pues pero gracias a Dios pues como les digo estoy en el ministerio de retorno pues ahí estoy bien pues no no me hace falta nada agradezco al pastor general por su visión pues que tuvo pues para con los los drogadictos y este los que andamos en oficio y agradecer al pastor junior también pues que sigan adelante en este proyecto para que salven más vida y este agradecer al tío meme también por sus consejos que nos da cada día pues este es mi testimonio hermanos agradezco mucho muchas gracias hermano fuerte el aplauso nuestro Dios que buenos el señor denle un fuerte aplauso del ministerio retorno si quiere más información comuníquese con nosotros queremos ayudarle bienvenidos a la casa del señor vamos a ponernos en pie mis queridos hermanos vamos a saludarnos diciendo de la misma iglesia tú eres y detrás del calvario tú estás testimonios que pueden cambiar su corazón y su manera de vivir acompáñenos adoramos a nuestro Dios y de la misma iglesia tú eres si detrás del calvario tú estás y si tu corazón razones como el mío saludo a su vecino bienvenidos un día jueves a la casa del señor querido hermano querido hermano dame la mano y mi hermano serás bienvenidos dame la mano gracias el señor